Hola, mi nombre es Tatiana y estamos aquí en Rescate Femme para darles unos tips de cocina. Hoy traigo este invitado, el laurel, pero lo vamos a consumir en té. Entonces una tizana súper sencilla, agua caliente, hojas de laurel, ojalá que no estén tan secas, las pueden conseguir en las plazas de mercado, porque usualmente la conseguimos muy deshidratada para nuestros caldos, para la sopita, lo que hacemos. Hoy la necesitamos con un poco más de coloración, voy a incorporar en un pocillito que tengo con algo de azúcar, eso es opcional, lo pueden reemplazar por unas gotas de miel, algo de raspadura de panela, hojitas de laurel, que es antiséptico, antiinflamatorio, antiestrés, o sea, trae un montón de propiedades y sobre todo muy chévere para este de trabajo como de vías respiratorias, ahora que estamos como en estos procesos de resfriados complejos, se los recomiendo. Entonces, agua caliente, agrego mi agua caliente y voy a esperar tres minutos que haga la infusión. Ahí vemos cómo ella va a ir soltando como estas propiedades. Esta hojita es usada desde mucho tiempo, también la podemos utilizar como saumerio. Al ella quemarse, va a botar unos aceites esenciales que ayudan para limpiar el ambiente, ayudan también a nuestras vías respiratorias, expectorantes, antivirales. Entonces, miren, en una hojita que tenemos guardada nuestros condimentos, tenemos un montón de propiedades y beneficios para utilizar en casa.